En Gilmes, Partido Demócrata Progresista. Doctor Hugo Oscar Guerreño, precandidato a intendente dos mil quince. Guillermo Walter Apalumbo, precandidato a primer concejal. Marcos Rodríguez, precandidato a tercer concejal. En la provincia de Buenos Aires, Diego Quinteros, precandidato a primer diputado provincial por la tercera sección electoral. Partido Demócrata Progresista, cien años de compromiso nacional, cien años de dignidad, honestidad y transparencia. Partido Demócrata Progresista, gente como vos.